Esas son las competencias de la natación, que más antes hacían triaclón, nadaban, corrían, daban dos vueltas a correr alrededor y por último agarraban sus bicicletas y se iban a Zacatepec y regresaban. Ahorita ya nomás lo estaban haciendo en pura natación, porque más antes era triaclón, las tres cosas. ¿De la misma competencia, de esta que venían? Aquí los días que hay más festividad es el día 25 de diciembre, que mucha gente viene aquí con sus comidas, que les sobra del día 24 a pasar aquí en familia y vienen así, ahora sí a convivir. También ese día hay mucha gente, también casi se llena. El día sábado de Gloria y el día domingo también se llena y también casi la laguna, pues hasta el otro lado hay mucha gente igual. Por lo mismo, como les digo, vienen a convivir, a echarse agua, según sábado de Gloria, vienen a mojarse. El día primero, el año nuevo también. Y vienen varias personas, bueno, varios vendedores de otras partes. Estamos viendo aquí a un chico que también viene de Orizaba, ¿verdad? De Perote. De Perote, discúlpeme. Un chico veracruzano que también trae sus productos para vender acá. ¿Cómo cuántas personas dependerán de los visitantes que vienen aquí a la laguna, Doña Dominga? No, pues sí, somos alrededor de unos 20, 25 vendedores. Aquí nomás en esta zona de aquí y allá arriba. Pero allá del otro lado también hay mucho más vendedores. O sea que sí somos muchos que nos ayudamos aquí de la gente que viene a, ahora sí, a ver el agua, a visitarla y todo. Pues dependemos nosotros de todo el turismo que viene. Oye, ¿y usted viene en diario o vienen en diario los vendedores? Bueno, yo no. Yo nada más vengo sábados y domingos y lunes. Son tres días que yo vengo. Pero pues hay compañeros que sí vienen toda la semana. Porque como no hay trabajo, pues vienen aquí toda la semana, que sea poquito. ¿Usted sabrá que hubo una controversia el año pasado porque estaban instalando un muelle de ese lado? Sí, supuestamente allá del otro lado quitaron los extrematolitos. Y pues todo eso también dice que los multaron. Porque según lo que nos platicaron, que esos dan el triple de vida que un árbol. Entonces por eso los suspendieron. O sea, les dijeron que ya no lo hicieran. Y ya lo dejaron así. Están multados ahorita esas personas porque quitaron los extrematolitos.